La tenemos parada, ok, continuemos, esperemos a que se acerquen un poquito más para que puedan apreciar más el show Ok, un poquito más, me gusta bien cerquita, un poquito más, 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 más Le gusta estar resguardada la montilla A mí me gusta que todos estemos juntitos Oye, y el distanciamiento social, ¿no? No, aquí no se vale el distanciamiento social Compañerito, todos vamos a estar juntitos Estamos vacunados, usted ya se vacunó Yo ya tengo las dos vacunas, me falta la tercera Vaya, no pregunto cuál Continuamos, maestro, continuamos el carro Proseguimos con la cabalgata, señoras y señores El que se siente orgulloso de ser Montubio, me levante el sombrero arriba ¡Que le levante el sombrero! El Montubio del litoral ecuatoriano Continuamos con el show, alta tensión Y la fila es mejor, esta noche bailaremos, zapateando con amor Con el pasito para adelante, las manos para mí Moviendo las cinturitas, comenzamos a hablar Con el pasito para adelante, las manos para mí Moviendo las cinturitas, comenzamos a hablar Vaya, 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 vaya mi cumpiangera Todo estácottado en toda ellas caderas Vaya, 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 vaya mi cumpiangera Podemos a mover toda las caderas ¡Vaya, vaya, vaya, vaya mi cumpiangera! Podemos a mover todaslas caderas Todo están juntos gozaremos, soldaditas pasan ¡Suscríbete! 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 ¡Si es cien! ¡Suscríbete! ¡Senas divas! ¡Es strive! Es muy especial a nuestra vida. Me enclosaron, me enclosaron. Ahora. Dele, loco crejo. Dele, 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 dele. Dale, dilín. Dale, dilín. Dale, dilín. Dale, dilín. Ellos trabajan por su asociación. Con fuerza, con fuego y con amor. El trabajo es la prueba de suerte. Un saludo para la señora que está teniendo la ropa. Puedes hacerla crecer. Son mis amigos, mis panaderos. Mi corazón nos tiene presente. Y todo el mundo está en la coro. Porque el ejemplo de nuestra gente. Son mis amigos, los panaderos. Y todos los ojos se ha representado. Un saludo para Jamie. ¿Qué tal es? Ahí, en la cámara ya. Porque el ejemplo de nuestra gente. Seguimos bailando. Seguimos bailando. Eso es publicidad. ¡Baila, amiga! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Yo sé, yo sé! ¡No viva! Aquí no vemos mujeres casadas. Todas estamos solteras. Todas estamos solteras, ¿sí o qué, amiga? ¿Estamos solteras? Ok, listo. ¿Estamos solteras? Amigos, ¿estamos solteras? Si no, que muestre el anillo. Si no, que muestre el anillo. Pero no hay prohibido, cuidado. Oye, compañero. Yo quiero ver si hay hombres solteros. Sí hay, sí hay. ¿Hay hombres solteros esta tarde? Sí, pero ahí hace la mano. Pero cuidado, sin soltar el caballo. ¡Ay! La señora le dijo, ¡baja la mano! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Vamos, me tiran! ¡Vilo! ¡Vilo,ilo,ilo,ilo! ¡Vilo! ¿Qué te crees?! Cuando tienes tiempo soltero, ¿ya has ganado o no estás? Ya no he ganado cuando uno está soltero. No, no, perdón, cuando no se ha casado. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. En esta cabalgata. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. Ya cuando uno vuelve a ser soltero, ya no está ganado. Ya no está ganado. ¡Gracias a effects studio! ¡Vaya! ¡Este es tu rojo! Óyeme Pascual, amágame la vaca Óyeme Pascual, enciérrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa' el matorral Óyeme Pascual, que se va pa' los potreros Óyeme Pascual, se la llaman los potreros Óyeme Pascual, se la come la bolera ¡Esto es rico! ¡Vamos, ya, machi! ¡Vamos! ¡Ven, tú! ¡Amarrota la vaca! ¿Por qué? ¡Que no soy de la vaca! ¡Ey, tú! ¡Amarrame la vaca! ¿Por qué? ¡Que no soy de la vaca! ¡Ey, tú! ¡Amarrame la vaca! ¿Por qué? ¡Que no soy de la vaca! ¡Y la vaca dice! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Saltando! 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 ¡Semparad! ¡Báilalo como puedas! ¡Como quieras! ¡Báilalo, báilalo! ¡Cámonos, bailes, cámonos! ¡A ver! ¡Gracias! Gracias a los que hicieron posible ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Se me prendió una cadenita con el resto del lanzamiento que tú me regalaste, Carmen que tú me regalaste que tú me regalaste ¡Sí! ¡Sí! Carmen, pero me quedas un retrato si ahora te llevo dentro Carmen, voy dentro de mi pecho ¡A ti el nazareno, Carmen! ¡A ti el nazareno! 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 ¡Sí! ¡Ja, guache! Domingo de Dios José Perdóname si te digo, Negro José No eres diablo, pero amigo, Negro José Escucha, no lleva conmigo, yo bien lo sé Yo te digo, voy a ser Sigo la huella, sigo la huella, sigo la huella El albiso, 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 albiso Si no la muebles, se me va a poner guayitán No es como el carácter, no es como el carácter El carácter, no es como el carácter El señor, el señor, el señor Ayahuachi Yo te voy a hablar con Dios ¡Eso! ¡Eso! Disfrute y luce esta gran cabalgata ¡Eh, vale! Aunque me duele, me ponía la mierda Aunque me duele, me ponía la mierda Si no me quiere, pronto partiré Si no me quiere, sé que yo lo haré Porque Daniela es mi primer amor Y aquí en Yahuachi sí que gozo yo ¡Ay, a mí, gozo! ¡Ay, ley, gozo! Aunque me duele, me ponía la mierda Si Daniela no me quiere, no me canso con ella Que antes me por día te mía, can vielä Viva mi alma, no me quieres, no me canso con ella Viva mi alma, no me canso con ella A ver, te pongo la cola Por favor, no diga marcas, por favor A ver, yo quiero que se acerque el tercero o el de en medio A mí me gusta más el de en medio, ven que estás más cerca, ven, ven Venga, che, venga, che Un poquito baje la marcha, amigo Se hace el duro, está que se ve Yo quiero que me cuide Está sonriendo, pero se hace el duro Ya, usted me va a cuidar Me va a cuidar toda la tarde Y toda la noche Toda la noche, también, toda la madrugada Mire que yo voy a confiar en usted Ok, entonces puedo bailar con confianza Y si le da un paseíto, vampiro, usted sí se monta Sí, porque nadie me va a manosear, solo él Bueno, así que maestro, suéltala ¡Suéltala! DJ Le dicen Romelia, la negra Romelia Es por movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas de todo dar Mueve la cintura y las caderas de todo dar Un saludo para toda la linda gente que está disfrutando Este gran parque aquí en Yaguachi De las cinturas como se mueve Esa negra Romelia es por la candela Es por la candela, la candela para bailar Dale amigo, dale, dale, eso Muévelo, muévelo Así se usa en la cabalgada de Yaguachi Dale, 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 dale Pa, pa, pa Yo quiero bastante mi sombrero Yo tengo mi sombrero Es de la costa nuestra Ecuadoriana Mi sombrero aconseño Me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero Es de la costa nuestra Ecuadoriana Mi sombrero aconseño Me voy con mi sombrero Comienza Un saludo para los amigos que te dieron el culo Marcos, vamos Muy bien Vamos Cuando te quieres como te quise Aprovecer la herida que me abriste Se vuelve a Yaguachi a recordarte Vamos, Yaguachi, no podés olvidarte Donde yo me encuentre, rogaré por tu alba 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 Yo no quiero ver a nadie sentado, disco de brazos cruzados Tenemos premios, tenemos discos Solo para la persona más bailadora y alegre Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Si he vuelto a amarte y a recordarte Vamos, miña, guachi, no podré olvidarte Donde yo me encuentre rogaremos por tu alma Donde está la mujer más alegre Me ha hecho fin de abaste Tú y yo me has olvidado Tú y yo me has olvidado El pobre corazón no resiste el dolor, el pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor Vente llegando, no mereces perdón, vente llegando, no mereces perdón Se te olvidé de corazón, se te olvidé de corazón Un saludo a los gran amigos, feliz cumpleaños Robinson Medina de R.Mix Con un saludo de felicidades Acuérdate, acuérdate que más de una vez fui tu amante Que más de una vez fui su amante ¡Atención! ¡Tónganos bien televisión! ¡Eso! ¡Sacarle polvo al piso! ¡Zapatiendo, zapatiendo! ¡Ey! 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 ¡Jorte la pared! ¡Ey! ¡Jorte la pared! ¡Ey! ¡Jorte la pared! Quiero besar a la soña marbella, quiero besar a la soña marbella Desde la vela, que la cumbiaba, vive en canela Desde la vela, que la cumbiaba, vive en canela ¿Dónde está la persona más alegre? ¿Dónde está el bailador más animado? Con la mano arriba, 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 que suene ¿Por qué están tomando y no nos brindan que tenemos sed? Por favor Me rincupe y vende la vela Me rincupe y vende la vela Desde la soña marbella, que la cumbiaba, vive en canela Desde la vela, que la cumbiaba, vive en canela Prende la vela, que la cumbiaba Venga, 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 v Volviendo las encrujitas comenzamos a rezar Como un vasito para seguir en la pancónca de rezar Volviendo las encrujitas comenzamos a rezar Ven a ven a ven a mi cumianera, vamos a mover toda la cadera Es que soy yo de mi mamá, que yo me voy a hacer Gracias a todos ustedes, de honor a hacerlos bailar y disfrutar de los quesos, quesos, alfacaditos, alfacaditos, vamos Todos juntos gozaremos con reguitos para aguantar, cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a mover toda la cadera Este último tema, Escuela de la Ganta, Valganta, un toro de amigos. Todos a la pista, con acá, con la atención. Al concejal de concejales, Carlos Zambrano. A comer cocinando las calles, yo me fui para la rabieta. A comer cocinando las calles, y un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón. Al mojo de acoyun, guachina, guanatalla, yo sigo aquí en yaguachín. A comer cocinando las calles, como baila mi yaguachín. A comer cocinando las calles, un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón. Al mojo de acoyun, guachina, guanatalla. Gracias también, Alfredo Alván, y a todos ustedes, a Ceproayas, A comer cocinando las calles, y un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarones a la diabla. Yo sigo aquí en yaguachín, a comer cocinando las calles, como baila mi yaguachín. A comer cocinando las calles, un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarones a la diabla, camarones a la diabla, camarones a la diabla. Al mojo de acoyun, guachina, guanatalla. Y en nuestro décimo octavo aniversario, seguimos siendo los amergüantes, camarones. Al mojo de acoyun, gracias a ti, el topo de oro. Y mi despierta, cruza, fértil, culebrita. Y el sonido excelente, hasta la próxima, yaguachín.